Música Cuando supe toda la verdad Señora, ya era párrafo de para echar atrás Señora, tú era parte de su vida ayer Mi sombra, cuando supe que exististe Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llegaba dentro de mi ser Su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como las palomas que era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora no Dios puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo que era libre Como la hoja seca que era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora no Dios puede apartarlo de mí Ahora no Dios puede apartarlo de mí Donde supe toda la verdad Señora, señora Señora, ya era parte de para echar atrás Señora, yo era parte de su vida ayer Mi sombra Cuando supe que exististe Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llegaba dentro de mi ser Su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como las palomas que era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora no Dios puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo que era libre Como la hoja seca que era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora no Dios puede apartarlo de mí Ahora no Dios puede apartarlo de mí Bueno, así es, queridos amigos Nos está acompañando Belín Campos y su banda de oro ¿Cómo están, chicas? Siempre guapas, siempre radiantes Hola, gracias Muchas gracias, Héctor Felices de estar aquí en Al Día Muy, muy contentas Y bueno, te cuento de que nos estamos presentando mañana en Discoteca Santa la Diabla Y el domingo estamos con la fraternidad Los Caminantes en la ciudad del Alto Son a Santiago Segundo Así que todos están invitados Muy bien Yo quiero decirte lo siguiente Yo tengo un compañero de trabajo acá Que está, pero así, sabes, enamorado de ustedes Quiero pedirle a Juan Pablo Mamani que pueda pasar, por favor Que venga, que venga, que venga, que venga, que venga Que venga lo traemos Claro, y sabes que él me decía Seguro quiere bailar Quiere bailar, pero quiere que le bailen alrededor Ay, ay, ay Sí, porque estaba muy, muy... Mira, mira de rojo que se pone No, 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 lo que pasa es Me siento, cielito Hola, cielito ¿Cómo estás? Hola Hola Alexandra ¿Cómo están? Hola, Alexandra ¿Cómo están? Entonces, yo quiero pedirte, Belín, por favor Que le cumplan el deseo Porque hace, hace pocos días fue su cumpleaños Entonces, quería... Hace una semana atrás Sí, hace una semana fue su cumpleaños Entonces, yo te voy a poner acá al medio Ya Y con buena música las chicas se van a acercar Ya, pero tú no te... Tú tienes que estar tranquilo Ya, perfecto Tiene que bailar también Tiene que bailar, tiene que bailar Que suban la música Suban la música, por favor A ver Háganle la cinturita a Isamar Si quieres... Vuelte, devuélte tú, devuélte tú Vuelte, devuélte tú Vuelte, devuélte tú Vuelte tú Vuelte tú Vuelte tú Eso, eso Mírenlo Eso, este es ¡Muy bien! Muy bien Oye, qué bendecido Qué feliz Pero con estilo, pues, Juan Pablo Mové la cintura, agachate La verdad que es muy bien No puedo con semejantes... Sí, sí, sí No, lo que pasa es que algo le falta Algo le falta Seguro la esposa lo está mirando No, 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 lo que pasa es que yo soy malo para bailar, te juro Y para moverme igual Los chicos te pueden enseñar Ah, bueno, tal vez sí A ver, chicos, pasen, por favor A ver, chicos, a ver A ver, les toca a ustedes Les toca a ustedes A ver, un pasito, chicos Un pasito, chicos Un paso que ustedes hacen Yo te voy a ayudar A ver, chicos, yo le sigo Brian, por favor, adelante Mirad, mirad, ahí Ahí está, ahí está, ahí está Brian, Brian, va Eh, eh, eh Eso Eh, abajo, chicos Abajo, abajo Dos, tres, eso Muy bien Ah Eso Ah, con los chicos y se suelta Con los chicos No, 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 no Es un paso sencillo Es un paso sencillo A ver, ese pasito Ahí sí que me mataste Ahí sí que me mataste Yo te conseguí Yo podría A ver, a ver Yo te voy a ir Chicas, a ver, con esto A ver, yo les voy a ir Ahí está Ahí está Fabiola, ¿dónde estás, Fabiola? Fabiola Chávez, que también es Ella es experta, ¿saben qué, no? Le encanta bailar La quinta, la quinta Uno de sus deseos es bailar Mi sueño es ser parte de Agua Bella Te juro, ponerme Agua Bella, perdón Su banda de oro No te preocupes No te preocupes Hay mucha gente que hasta ahora recuerda La época en la que estuve con Agua Bella Mira, yo le quiero mandarle Evelín Campos y su banda de oro Así es Pero yo te digo algo, mi amor Isabel Velázquez, una amiga muy querida Ella y yo todo el tiempo escuchamos Y además que no, en los caraos Tú sabes que piden tus canciones Así es Hay mucha gente que incluso en las presentaciones No me dicen Evelyn Si no, Agua Bella, Agua Bella Pero ahora la mayoría ya saben que somos Evelyn Campos y su banda de oro Bueno, fuerte acá el medio A ver, a ver Ahora sí Ven por aquí, Juan Pablo A ver Ahí, ahí A ver, chicas El pasito, el pasito Ahí está Rodondito, rodondito ¡Uh! ¡No! ¡Qué manera de moverlo! Otro pasito Ahí está ¡Contrata! ¡Contrata! Bueno, de verdad Por supuesto lo puedes Ya sabes a qué te vas a dedicar Si aquí ya no funciona Si bebota No tengo trabajo nuevo De hecho no voy a pedir Ya lo saben Tenemos una canción más Que no hemos guardado ¿Qué dice el público? ¡Ay, amigos! Recordarles una vez más Que mañana sábado Estamos en discoteca Santa la Diabla Gracias al señor Cristian Berastey Y estamos en la ciudad de Del Alto Zona Santiago Segundo Fraternidad Los Caminantes ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Eso! Estamos acá al día Con ustedes Evelín Campos ¡Y su banda de oro! ¡Hola! ¡Muy bien, señoras y señores! Es volver a vivir Y cantarles Es volver a sonreír Dime si tú eres feliz con ella Vida mía Dime si sientes amor Como por mi vida Dime si estás como ayer Si ella te ama como te amo yo Compárame Solo compárame Ahora estás en tus brazos Y ya no eres mío Dices que tú no la amas Que aún no me olvidas Dime si estás como ayer Si ella te ama como te aburrido Compárame Solo compárame Si el destino ya nos separó Y nuestros sueños de amor se juntó Ahora duermes y vives con ella Fue tu culpa, mi amor Cuando intentes volver Ahora llores por tu gran error Y lamentas lo que nos pasó Aunque intentes volver Junto a mí Fue tu culpa, mi amor Ya no intentes volver Solo compárame Dime si desea Como yo Como yo Solo sé que Compárame Compárame Mi amor Dime si tú eres feliz con ella Cuida mía Dime si sientes amor Como por mí Sentías Dime si estás como ayer Si ella te amando Si ella te ama como te aburrido Yo Compárame Solo compárame Solo compárame Solo compárame Si el destino ya nos separó Y nuestros sueños de amor se juntó Ahora duermes y vives con ella Fue tu culpa, mi amor Ya no intentes volver Ahora llores por tu gran error Y lamentas lo que nos pasó Aunque intentes volver Fue tu culpa, mi amor Fue tu culpa, mi amor Ya no intentes volver Solo compárame Si el destino ya nos separó Y lamentas lo que nos pasó Aunque empieces volver Fue tu culpa, mi amor Ya no intentes volver Solo compárame Fue tu culpa, mi amor